hey hola buenas youtubers qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más a territorio cripto como ya sabéis tetan arena salió hace dos días y el total de jugadores no para de subir aquí vemos ya casi un millón de jugadores el juego es súper adictivo y por el momento las recompensas son bastante buenas pero realmente cuánto se gana es difícil de calcular porque depende si ganas o pierdes las batallas y hay que diferenciar entre una cuenta gratuita con un personaje normal y una cuenta y una cuenta de pago vale una cuenta donde hemos tenido que comprar unos personajes y dependiendo de qué personaje si es un común si es un épico o si es un legendario vale así que depende de todas esas cosas para que nos hagamos una idea así más o menos por encima porque las batallas las podemos ganar o perder con un personaje comprado en un día jugando bueno pues le sacas al precio de hoy unos 50 dólares vale más o menos así de media gente que va a sacar más gente que le va a sacar menos y en cambio con un free to play pues bueno es difícil de saber por qué porque bueno vamos a hablar directamente vamos a entrar aquí en lo que es el juego vale el juego funciona perfectamente tanto para android como para ellos y bueno pues para pc así que lo podéis descargar en cualquier plataforma y si entramos en el juego pues vamos a ver cómo ganan dinero los personajes vamos a abrirlo vemos por aquí como está cargando le vamos a quitar la música para que no haya muchos efectos por aquí vale y bueno pues yo tengo aquí mis personajes vale los vamos a ver en esto estos son los personajes que yo había comprado y luego estos que ponen o gt hc estos son los que los que te dan gratuitos vale los tres personajes gratuitos entonces una persona que no quiere invertir no quiere comprar simplemente entra al juego le dan tres personajes gratuitos a mí me han salido estos tres bueno pues cuánto ganaría esa esa persona bueno pues la manera de ganar es empezando las batallas vale empezando aquí y empezarían vale en el tutorial luego el tutorial aquí directamente ganas 10 simplemente por hacerte el tutorial te están dando 10 vale ya tenemos 10 gt hc luego venimos por aquí y seguimos ganando cuando ganemos esto pues tendríamos 60 pp esta moneda pues no nos sirve de momento para nada luego seguimos más adelante y ganaríamos otros 10 y así o sea así sucesivamente tenemos que ir viendo las misiones y dependiendo cuántas batallas vamos ganando cuántas copas vamos ganando yo como veis pues no jugado mucho simplemente lo he probado y vamos obteniendo estos thc entonces cuando mientras más juguemos y más buenos seamos si podemos ganar todas las batallas pues a lo mejor conseguimos llegar en un día hasta aquí tenemos 30 thc 30 thc pues vamos a poner el precio más o menos de unos 25 dólares al precio de hoy y ya está y habríamos ganado 25 dólares al día pero bueno pues de momento no vale de momento no ganaríamos esos 25 dólares porque tenemos que hablar del retiro tenemos que hablar del retiro de estas de estos thc vale cómo podemos retirar los thc entonces para retirar los thc tenemos que diferenciar como hemos dicho antes las dos cuentas la cuenta gratuita vale tenemos pues el primer retiro se debe de hacer en 12 días sea 12 días de antigüedad luego él después será una vez cada vez 48 horas así que sin problemas tenemos que llegar al rango bronce 1 que es eso del rango bronce 1 bueno pues aquí como estábamos viendo si seguimos avanzando tenemos que pasarnos bastante misiones bueno bastante peleas y bastantes copas para llegar al rango bronce 1 que sería este de aquí una vez lleguemos aquí al mismo tiempo hemos estado ganando todos estos thc ya veis que aquí son 20 estos son 20 estos son 20 van 60 80 100 bueno 115 ir sumándolos cuando lleguéis ahí pues podemos hacer el reclamar la recompensa y cuánto vamos a poder reclamar vamos a poder reclamar los más de 100 no vamos a poder reclamar como mínimo 30 y como máximo 60 así que esto es lo que hay con la con las cuentas gratuitas el juego es gratuito encima se puede ganar dinero pero no nos dejan ganar mucho dinero vale no nos dejan ganar mucho dinero porque lo están limitando para que los inversores pues para él una vez que tengamos dinero lo reinvirtamos en el juego si queremos comprar algún personaje pues lo podemos hacer y demás vale pero es gratuito si se puede ganar dinero si con estas condiciones luego vamos a diferenciar también bueno aquí tenía una imagen preparada que le han pasado por un grupo donde efectivamente esto es una cuenta gratuita y ponía que el mínimo es 30 y el máximo es 60 vale porque en internet están diciendo que era 750 y demás eso es para las cuentas de pago vale que ahora lo vamos a enseñar entonces esto es la cuenta gratuita mínimo 30 y máximo 60 que es exactamente lo que os he enseñado yo aquí ahora la retirar dinero de una cuenta con inversión vale pues el mínimo son 750 y el máximo son 1500 y el retiro se puede realizar ya hoy hoy mismo se va a poder realizar el primer retiro así que el precio la moneda seguramente caiga todavía más cómo vamos a hacer eso bueno pues voy a enseñaros directamente con mi cuenta vale vamos a ver con mi cuenta directamente cómo podemos hacer eso bueno nos venimos aquí a la wallet aquí vemos pues lo que tengo en la wallet ahora mismo y bueno yo no he estado jugando pero ya tengo 43 thc vale pues entonces si yo le quiero dar a claim gthc es el thc del juego vale que simplemente esto equivale a un thc igualmente entonces le daríamos aquí a claim y pondríamos el máximo pero claro bueno no me deja porque pone mínimo es 750 y máximo 1500 así que bueno yo voy a tener que esperarme para poder hacer eso y cuando puedo empezar a reclamar mis tokens pues dentro de ocho horas habían dicho que era bueno ayer dijeron que era ayer hoy y efectivamente pues ha sido hoy así que dentro de ocho horas yo podré retirar mis tokens si tuviese los 750 como vuelvo a explicar desde que ha salido el juego hace dos días pues no he tenido tiempo no he tenido tiempo de jugar simplemente lo he probado y no he llegado los 750 pero cualquier otra persona que tenga legendarios y más jugadores ha podido llegar perfectamente a los 750 entonces en ocho horas los van a vender porque el precio del token está súper alto ya ha tenido aquí una caída pero vamos sigue a 0,7 eso es un precio muy alto para esta moneda y lo van a vender entonces esto va a seguir cayendo es lo que yo pienso vale va a seguir cayendo pensad que bueno el mínimo de 30 y de 60 pues son ahora mismo unos 42 dólares y demás pero los 750 tokens que va a sacar la gente seguramente hoy muchos muchos inversores lo van los habrán conseguido lo van a sacar se han ganado en cosas de dos días porque el juego salió hace dos días pues se van a ganar unos 500 530 dólares más o menos es muchísimo dinero se han pagado su inversión dependiendo si han conseguido si han comprado un legendario no esperamos es una locura en dos días sacarte todo ese dinero así que bueno de momento esto es lo que hay paso la información así de esta manera y simplemente pues para que sepáis que se puede que se puede ganar dinero vale otra cosa de la que quería hablar es que bueno pues en principio como como ya os he dicho no tengo mucho tiempo de estar jugando yo tengo había hecho una inversión por de estos tres personajes que la verdad que está bastante bien porque tengo este de aquí que me gustó porque tenía una skin rara son personajes comunes vale entonces tengo tres con una skin rara eso quiere decir que le va a dar también un poco más de beneficio entonces pues bueno estaba bastante bien tengo el serp que éste me tocó en un cofre vale me tocó directamente con un con una skin mítica entonces bueno este puedan podemos decir que es como el mejor en beneficio que tenemos ahora mismo y luego pues me compré este que lo encontré en el marketplace bastante barato a menos de 90 dólares no sé si por 80 y tantos dólares y me también venía con una skin rara vale y me gustó me gustó que era un pirata era un francotirador y bueno un marxan disparador de estos o como se llame y tengo pues un tanque un asesino y un francotirador de estos vale que le llamo yo así que nada bueno pues en principio creo que las becas están deshabilitadas si no si no me equivoco pero en cuanto tengamos más información pues bueno el que le interese puede dejarme un comentario en este vídeo y bueno pues yo le responderé a ese comentario cuando cuando estén habilitadas las becas y nos pondremos en contacto con telegram y demás y bueno pues podemos podemos empezar a jugar a lo mejor luego más adelante empieza a comprar más personajes para dar más becas pero bueno por el momento simplemente quería probar cómo funciona quiero ver también cómo va a bajar el precio de esta moneda sobre todo a partir de hoy que es cuando van a empezar a reclamar y ya veremos si aumentamos o no el tema de las becas vale así que bueno creo que espero que haya quedado bastante claro si queréis echamos un ojo al marketplace pero creo que ya todos sabéis cómo cómo comprar mucha gente está vendiendo los jugadores pues bueno lo primero le venimos aquí le damos al más barato y bueno pues mira ya están vendiendo están vendiendo jugadores por menos de 100 dólares los cofres valían 100 dólares o sea el que lo venda por menos de 100 dólares es porque pues no sé no quiere o necesita el dinero o lo que sea probamos los lógicos que lo vendiesen pues más caro de ese precio que es lo mínimo que les ha costado a ellos así que bueno y mirando de vez en cuando van saliendo aquí podéis cambiarle a los épicos el épico bueno pues de momento es una inversión ya más grande de 367 dólares y el legendario pues ya vemos que estos son súper súper grandes en proporciones los comunes están dando bastante buena rentabilidad los épicos medianamente normal pero no merece la pena porque la inversión es bastante grande para poder recuperarla rápido entonces es mejor invertir en un común o en varios comunes y recuperaríamos la inversión mucho más rápido que es invertimos en un épico por eso los épicos yo no sé los venden bastante caros yo no lo compraría este precio y a 200 bueno a 200 y a 200 y me lo pensaría porque era el precio que tenía pero vamos no debe valer más y luego los legendarios también están están teniendo un ROI bastante bastante alto así que bueno para el que quiera bueno pues lo que más merece la pena es sólo varios comunes o los legendarios y ya en comunes si tenemos una skin rara o mítica pues mucho mejor mira este por ejemplo que tiene la skin rara lo están vendiendo 92 dólares pues es un precio bastante bueno y luego ya el mítica tenemos aquí a big papa bueno este un poquillo caro pero de vez en cuando van saliendo y los vemos los vemos más barato a 120 dólares más o menos 120 130 dólares un poco más de lo que costó y nada hay que tener suerte y ya está mira aquí están vendiendo el que tengo yo bueno están vendiendo 343 a mí esto me parece caro pero pero bueno cada uno esto es la oferta y la demanda así que así que cada uno puede hacer lo que quiera bueno pues espero que haya quedado claro no olvidéis escribir en los comentarios para el tema de las becas o directamente contactar en telegram bueno de momento no me contactes en telegram porque porque no las tengo preparadas ni a eso pero en cuanto pueda yo coger en los comentarios de este vídeo y os iré contactando vale así que así que nada bueno pues al que le haya gustado que me regale un like y nos vemos en el próximo vídeo y